En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para el 15 de febrero de 2019 según San Marcos. ¿Quién está sordo y mudo? Dejando Jesús el territorio de tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo, Efeta, esto es ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Quién es el sordo? ¿Quién está sordo y quién está modo? ¿Qué sucede cuando no podemos oír a Dios, ni tampoco podemos pedirle? Muchas veces pensamos, sobre todo todos ustedes que me escuchan, sé perfectamente que hacen sus oraciones en la mañana, probablemente en la tarde, y que constantemente le piden a Dios. Pero los escucha Dios, porque si los escucha, les pediría que al que escuche, por favor, pídale que Dios haga su voluntad en mí, es decir, que me conceda ser obediente a Él, que me muestre su camino. En eso me encomiendo, hermanos, como le pido a Dios por cada uno de ustedes y por cada uno de mis hermanos, de nuestros hermanos en el mundo. Pero generalmente Dios no nos escucha, porque si nos escuchara, pues probablemente nos concedería algunos intercesiones, es decir, que nosotros conocemos como milagros. La gente comenzaría a recibir cosas muy buenas de parte de Dios por nuestra intercesión. Pero no nos escucha porque nosotros tampoco lo escuchamos, no sabemos cómo escucharlo. Necesitamos también que alguien, y eso se hace precisamente en el bautismo, cuando se tocan los oídos y se dice, efetá, ábrete. Necesitamos que Dios abra nuestro oído, porque nosotros estamos como tirados en el mundo, ocupados en miles de cosas, preocupados con nuestro teléfono celular, con la computadora, con el trabajo, con el sonido, con el disco, con lo que sea. Pero no ponemos atención a la palabra de Dios que además suena muy bajita en nuestro corazón. Dios no nos grita. Dios murmura en nuestro corazón. Y si nosotros realmente lo buscamos, vamos a poder escucharlo. Es hermosísima la voz de Dios. Es hermosísima la voz de Dios, y lo digo por experiencia. Qué bueno fuera que lo pudiera escuchar constantemente. Que lo pudiéramos escuchar todos. Dios, hermanos, hoy es un buen día también para pedirle al Señor, Señor, concédeme la gracia de que te pueda escuchar. Abre mis labios para que pueda proclamar tu alabanza, para que también pueda suplicar tu ayuda. Que aquel que es misericordioso y amante de los hombres nos conceda según el deseo de cada uno de nosotros. La plena puede escuchar aún así.